¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. El cuerpo de un joven esquelense fue encontrado en el lago Futalauken. Ocurrió ayer por la tarde. El joven de 27 años fue encontrado en la zona de Punta Matos. Finalmente bañarán al muñeco de nieve con chocolate. Será en la jornada de mañana, durante toda la tarde, en el marco de las actividades por la fiesta nacional del esquí. Finalmente se aprobó el aumento en la tarifa del servicio de remis. Será una suba del 20%. Así lo definieron ayer en una nueva sesión del Consejo Deliberante. Información deportiva. Verónica Ramírez y Sergio Trecamán estarán presentes el próximo mes de octubre en el Mundial de Ultramaratón a disputarse en Portugal. Para recaudar fondos organizan una carrera que se va a realizar el próximo domingo. La verdad que el domingo 14 estamos con esta carrera denominada Itué en Laguna La Zeta. Para hoy se esperan algunas lluvias y una temperatura máxima de 6 grados. La ampliación de esta información la encontrás en red43.com.ar. La verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días.